El jaguar, pantera honca, es una especie emblemática por su importancia dentro de la dinámica de los bosques y su vinculación con la cosmovisión maya. Es el felino más grande de América y se estima una población de 1.000 a 1.200 jaguares en Guatemala que viven en poblaciones pequeñas con requerimientos ecológicos muy específicos. La especie necesita de bosques intactos con agua y muchos animales para alimentarse y se reproduce muy lentamente. Es una especie clave para el mantenimiento del equilibrio ecológico de los bosques. La selva maya es considerada el último bastión para el jaguar y su presencia contribuye al turismo en la región. También hay presencia del jaguar en Izabal, las verapaces y otros lugares. Los jaguares ayudan a controlar la transmisión de enfermedades entre las especies silvestres que pueden ser transmitidas al ganado o los seres humanos. En Guatemala actualmente se tienen programas para conservar al jaguar junto a socios estratégicos del CONAP como Programa de Protección del Hábitat del Jaguar, Programa Permanente de Monitoreo Poblacional del Jaguar en la RBM, Programa Jaguares para Siempre, Enfoque de una Salud para la Conservación del Jaguar, Monitoreo e Interdicción del Tráfico Ilegal de Piezas de Jaguar. La iniciativa del Corredor del Jaguar. El CONAP continúa realizando esfuerzos de conservación de la diversidad biológica y las áreas protegidas junto a socios estratégicos. Valoremos nuestra Guatemala megadiversa.